Se llama Mi amiga del parque, es una película contada desde un punto de vista naturalmente femenino pero que además intenta pensar la experiencia de la filiación de la maternidad puntualmente como lo imagina una mujer que es la madre que protagoniza esta película. Creo que la película es muy, como la gente dice, tragicómica porque cuenta por un lado la experiencia de la madre primeriza lo que es dormir un bebé, bañar un bebé, estar a solas, trasladarse, ser responsable absoluto de la vida de una persona contado desde como lo vive una mujer, como se suele decir. Y por otro lado, por momentos yo creo que es bastante emocionante cuando toca el dolor de otras madres que son las madres del parque que viven experiencias más dolorosas en relación a eso. Tanto es así que una decide dejar su lugar de madre e irse. Entonces creo que comparte eso, el humor, la parte tragicómica, la mujer y lo que me interesaba sí es volverme más contundente en mi opinión, en el relato. El cine en construcción es una iniciativa espléndida porque de alguna manera promueve el cine más independiente, el cine que se hace en base a un guión, se filma, el rodaje ya está completo, se edita la película y se presenta. Y entonces a las proyecciones asisten profesionales, distribuidores, gente de la industria para conocer el proyecto desde antes de ser terminado, de tener la dosificación de imagen, la mezcla de sonido. Y entonces uno tiene la oportunidad de darlo a conocer y acompañarse de otra gente antes de que salga, de que se exhiba.